Yo llegué antes con un concepto de ser, con la música que hicimos con D.L.G. y también con Sergio Giorgi como solista, antes que la industria estaba ready para eso. Entonces, imagínate que cuando yo entro a una disquera caminando de la manera que yo estoy caminando, que es natal para mí, están diciendo, mira, ¿por qué Huey está caminando como piensa que es black? No entienden. Entonces, cada vez en el arte de creación de canciones y cuando yo trataba de hacer colaboración con otros productores, no entendía lo que pudiéramos hacer. Siempre estaba pensando de lo que estaba haciendo D.L.G. o Guidelto, siempre estaba pensando de los tiempos pasados. No sabía lo que tenía enfrente de ellos, porque es difícil de ser distinto, ¿me entiendes? En y temprano, pero eso es el camino mío.